Sin temor a ello, participaban activamente, incluso hay testimonios de mujeres cantineras que más allá de este servicio, más bien de colaboración hospitalar y de ayuda, sintieron tanto valor y patriotismo que empeñaron las almas y se enfrentaron en el campo de batalla. Entre ellas la más famosa es la cantinera Irene Morales, que fue una mujer que destaca en la historia por haberse disfrazado de hombre, de soldado. Y esa mujer es reconocida, pero de todas formas participa activamente en la guerra, empeña las armas, lucha, combate y también hay poesía en torno a ella donde se destaca su rol. Irene Morales nunca fue reconocida en vida, sino que fue reconocida recién a principios del siglo XX, se reconoce el valor que tuvo esta mujer y también se le dedican unas palabras. Abro comillas, dice, tú que la gloriosa huella de Prat y Conde seguiste, tú que humilde rayo fuiste de la solitaria estrella, tú que viste siempre en ella a la prenda de tu amor y que con perico ardor por defenderla peleaba, tu pobre existencia acabas en la casa del dolor. En este texto está en el contexto de que Irene Morales muere sola, abandonada en un hospital, sin haber tenido el reconocimiento de haber sido una mujer que peleó directamente en el campo de batalla. De hecho, uno de los únicos reconocimientos que tiene es una calle que lleva su nombre Santiago, pero que la mayoría de los santiaguinos probablemente no tiene idea de de qué se trata ni quién fue Irene Morales. Al respecto, también existieron visiones opuestas a la participación femenina, porque probablemente sintiera la autoridad y las personas de la época que las mujeres podían ser un ente distractor para los hombres, lo cual podría afectar obviamente en el resultado de la batalla y del conflicto general. Al respecto, existe en 1879 una declaración que afirma que, acá la tengo, dice, en 1879 se decreta una prohibición por parte del gobierno para que no fuesen más mujeres acompañando al ejército. Abro comillas. El buen servicio público exige que al emprender su marcha los contingentes de tropas de las provincias y departamentos de la república con destino al ejército expedicionario del norte no sean acompañados por mujeres, porque además del mayor gasto que estas originan en los transportes entorpecen los movimientos de la tropa y la rápida ejecución de las órdenes superiores. Es decir, el Estado pone cartas en el asunto y dice que las mujeres no van más. Además, también hay que pensar que mujeres que no eran cantineras también acudían, mujeres en búsqueda simplemente de acompañar a sus hombres, de querer estar al lado de ellos acudir. Esto con respecto a las mujeres que estuvieron activamente y directamente en el campo de batalla, pero también las mujeres participaron y tuvieron un rol estando lejanas, estando en las propias ciudades. Por ejemplo, por medio de la construcción de uniformes, la ayuda al servicio sanitario y hospitalario, que también era una ayuda y una incidencia directa de parte de las mujeres a pesar de no estar directamente en el campo de batalla. Y al respecto, en el Mercurio se hace un llamado de atención a las mujeres de la ciudad para que apoyen al ejército chileno. Dice, para salir airosos de esta tremenda lucha no es bastante el esfuerzo de los hombres, es necesaria también la cooperación decidida del bello sexo que desgraciadamente se muestra hasta hoy poco entusiasta, reduciendo su papel a sacar hilas para los heridos. ¿Cómo la más preciosa mitad de la población chilena no puede hacer otra cosa que sacar hilas? ¿No conocen nuestras mujeres el papel tan importante que desempeñaron en la guerra de la independencia? ¿Ellas que disponen del corazón del hombre no podrían cambiar su insignificante papel por otro más crítico y activo? En esta declaración lo que se intenta hacer es un llamado de atención para las mujeres que están dentro de la ciudad para que el rol cambie y sea activo. Es decir, apoyo, aunque sea de la distancia, pero que tenga una incidencia directa en el valor que el hombre puede sentir allá en el norte. Bueno, si bien es cierto, nos encontramos con que las fuentes nos hablan extensamente sobre este ámbito más práctico y más activo de las mujeres en la guerra del Pacífico, también hay otro ámbito que se puede analizar que tiene que ver con un rol más simbólico y que tiene que ver fundamentalmente con la motivación que las mujeres ejercían en los hombres para enrolarse en la guerra, como también la influencia que ejercían en el ímpetu, cualquiera de los soldados, o la esperanza que les brindaban a los soldados de querer volver con vida a Chile. Evidentemente, en primer lugar, nos encontramos con que muchas de las fuentes nos evidencian el miedo que sentían en un inicio las madres de dejar partir a sus hijos a la guerra. Y hay diversas fuentes que nos hablan sobre la limitante que esto ejercía en el ánimo de los soldados. Pero también había madres muy arrojadas que motivaban a que sus hijos participaran en la guerra. Un ejemplo de lo anterior, la evidencia de Nicanor Molinare, en su obra Batalla de Tarapacá, cuando relata cómo Moisés Sepúlveda, un soldado de 20 años, se había enrolado en el segundo de línea, y al querer desertar, su madre reacciona decididamente sobre el asunto, abre comillas, se fue a Angol y se enroló, decíamos en el segundo, pero un mal día desertó y volvió a Ranquil, y contó a los suyos a su madre, Josefa Rollo, lo que había hecho. Josefa oyó el relato de su hijo, y en el acto, acompañado de Moisés, montó a caballo y se dirigió a Corbillipulli a entregar a su hijo a los jefes del segundo de línea. Que Josefa Rollo de Sepúlveda era chilena antes que todos, y no quería, no podía aceptar que su nombre fuera mancillado por su hijo, y que éste tuviera la fe de sucia nota de ese autor. Así procedían los mayas de sus madres en aquellos tiempos, en que el patriotismo y el amor al terruño era cosa corriente, en que el deber se sentía sencillamente por llegar a nada más. Bueno, este relato, que es bastante anecdótico, nos muestra cómo esta noción de la identidad nacional y del patriotismo era incluso superior al amor de la madre, o al miedo que podía haber sentido la madre de que su hijo muriera en la guerra. También nos encontramos con diversos relatos en que mujeres, al pasar de los batallones, gritaban, arengas, motivaban a los soldados a que continuaran en la lucha. Abro comillas, un relato de Antonio Urquieta en Recuerdos de la Vida de Campaña de la Guerra del Pacífico. Abro comillas. Antes de romper los fuegos, sentimos en nuestra retaguardia los gritos de una mujer que decía ¡Adelante, hijitos, valor, y que Dios los ayude! Miramos y vimos a la cantinera de Doña Irene Morales, que galopaba el embrioso caballo hacia la derecha de nosotros. Al respecto también, había un cierto reconocimiento de parte de las autoridades quienes valoraban esta motivación que ejercían las mujeres hacia los soldados. y el periódico La Patria, del 28 de enero de 1882, destaca esta labor llevada a cabo por las mujeres, especialmente por las esposas de oficiales, quienes acompañando a los hombres en la guerra no tenían problema en compartir las incomodidades propias de la guerra y daban valor a estos soldados para continuar en la contienda. Abro comillas, la acción que estas distinguidas señoras chilenas han llevado a cabo da una prueba bastante elocuente del audaz carácter del chileno, da una prueba de que aún en los corazones femeniles se encuentra la energía y el valor. Esposas de respetables jefes del ejército quisieron llegar hasta ellos en medio de los campamentos y compartir, aunque fuera por breves instantes, las incomodidades y el malclima de aquellos lugares. En definitiva, es posible apreciar cómo la mujer desde diferentes lugares y ámbitos tuvo un rol simbólico bastante importante en la guerra, pues motivó a los soldados de la batalla, fue símbolo de protección en medio de la contienda y transmitió el patriotismo y el valor necesarios para mantener el espíritu y la adquisición necesarias en medio de una guerra. Este rol simbólico nos llega hasta la actualidad desde los relatos íntimos que los propios soldados llegaron a la posteridad o de vestigios históricos que nos hablan sobre cómo la sociedad o las autoridades concebían la participación o la ausencia de las mujeres en la contienda. Esto nos permite comprender cuál era la visión masculina y social en torno al rol femenino en este momento histórico, pues carecemos evidentemente de las visiones propias de las mujeres involucradas. Bueno, a modo de conclusión, nosotros por medio de esta investigación queremos haber confirmado nuestra hipótesis en torno a que el rol de las mujeres sí fue un rol activo y tuvo una incidencia directa en el resultado de la guerra del Pacífico. A diferencia de lo que planteaba Paz Larraín, que era el principal referente teórico que había comentado al principio, nosotros sí creemos que las mujeres pueden estar dentro de las múltiples causas, entendiendo que los procesos históricos son multicausales, dentro de las múltiples causas que permiten explicar por qué Chile venció. No puede ser que simplemente Chile venciera por estrategias militares o por el buen manejo del ejército, sino que también dentro de todas estas causas las mujeres tuvieron una incidencia directa en el apoyo y en el apoyo moral que sintieron los soldados y en esta necesidad de luchar y combatir por querer volver a ver a sus seres queridos. Sí, bien, y aún a pesar de que descubrimos que efectivamente existe una participación activa y directa, nos encontramos también en que el rol, a pesar de que hay algunas excepciones, el rol femenino fue un rol fundamentalmente tradicional, es decir, eran labores domésticas las que ellas ejercían, labores de acompañamiento, las representaciones fundamentalmente eran a través de la maternidad, el co-hijo, el amparo, que brindaban a las mujeres al co-hijo. Bueno, y finalmente, nos parece que es necesario, esto es un tema de investigación bastante incipiente que se ha abordado muy poco y que es como una invitación en un fondo a que más gente se involucre en esta área, porque no hay prácticamente nada sobre esto. Bien, le agradecemos a la compañera, al final de las dos exposiciones de esta mesa vamos a abrir una con la lucha para irle, pero bravo. Gracias. 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 Gracias.